En el Ubisoft Forward nos dieron un adelanto de todo lo que se viene de Skull & Bone en el futuro y también dieron un repaso a todo lo que tenemos ahora mismo en la Season 2 de Skull & Bone. Hoy en este vídeo sobre todo vamos a ver ese repaso que hicieron brevemente pero vamos a analizar lo que sacaron para la temporada 3 porque vaya tela lo que se viene y dos cosas que presentaron y dos cosas que me encantaron. ¿Queréis verla? Pues chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ullimero. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y encantadísimo de por fin poder traer otro vídeo más de Skull & Bone. Esta vez hablando de noticias y aunque sea un poquito tarde de todo lo que nos trajeron en el Ubisoft Forward que tiene una pintaza increíble. Y obviamente me refiero al tema del dragón, pero no os preocupéis que eso lo vamos a ver casi al final del vídeo y bueno, no os preocupéis, va a ser un vídeo cortito porque al final lo que presentaron fue poquito, así que no os rayéis. Así que no me enrollo más, suscribiros a este canal para estar atentos a todo de Skull & Bone y sobre todo darle un pedazo de me gusta y compartir este vídeo con todos los que sepáis que les gusta Skull & Bone. ¡Vamos con el vídeo! Vale chavales, lo primero que comentaron en esta especie de presentación, mini presentación y mini espacio que le dieron en el Ubisoft Forward a Skull & Bone fue todo lo que tenemos ahora mismo en la temporada 2. También para que la gente se interese y pueda ver todo lo que ha mejorado Skull & Bone pues hicieron este mini resumen de la temporada 2. Obviamente comentaron varios puntos, como por ejemplo los nuevos enemigos que tenemos ahora mismo que es el coro del caos, estos gemelos franceses que bueno, da gusto matarlos. O sea, no sé a vosotros pero a mí me da un gusto que te cagas matarlos nada más que por el hecho de que son franceses. Lo siento, soy español. También obviamente comentaron el añadido del nuevo barco, el de Brig. Y como no, nuestro Megapilin, porque ahora mismo es Megapilin, tenemos el mini Lestari, que es el megalodón, esta bestia marina que han metido, que ya sabéis que más adelante tendremos el megalodón grande, el megapo, ya lo sabéis, que no quiero que me chape en el vídeo. Y obviamente más funciones que presentaron, bueno, que repitieron en este evento, como por ejemplo las regatas del dragón, las carreritas estas que ya visteis en el último directo, que, vamos, le di toques a algunos, la verdad, a algunos parece ser que le di un poquito de toques. Luego también una de las, vamos, de las mejores implementaciones en el juego, que ha sido el tema de la gestión de flotas para que nos recojan reales de A8. Aunque si no estáis muy informados, podéis tener un máximo de 40 barcos. Yo recomiendo por ahora, aunque esté más así al principio, pero por lo que he visto y por lo que me han dicho, lo que recomiendo es que estos barcos los repartáis sobre todo por la costa de África y la India, vamos, la parte de arriba de la India, ¿vale? Y ya lo demás lo podéis recoger vosotros y ver una ruta fácil, que cuando yo vea la ruta así que está guay para recoger reales de A8, dejar esos barcos recogiendo las fábricas que sean más coñazos. Es por ahora mi recomendación, pero en un futuro intentaré daros más feedback sobre esto, ¿vale? Y luego otro de los añadidos que han gustado bastante, que han sido las mejoras de barco. Esto que puedes mejorar tus barcos hasta nivel 6 y a partir de ahí pues tendrán como buffos, mejoras, unas habilidades nuevas, también hay algunos que les sube la velocidad, muchas características que están muy bien y bueno, veremos a ver si en los directos y tal os puedo ir enseñando todo esto. Pero ahora vamos a lo interesante y es que presentaron cosas que se van a venir en la temporada 3. Lo primero es que tenemos una nueva enemiga, ¿cómo se llama? Pues me voy a dejar leerlo porque, telita, Li Tian Ning, una renegada de la facción de la Garra del Dragón. Y aquí voy a puntualizar lo de facción de la Garra del Dragón. Puede que se venga una nueva facción y puede que en la temporada 3 o en la 4 ya no abra la parte de arriba del mapa. Yo apuesto ya que sea en la temporada 3 porque el tema de que nos hayan puesto que es la facción de la Garra del Dragón, si quieren añadir una facción nueva tendrán que expandir el mapa. Así que probablemente tengamos la nueva parte del mapa que tenemos arriba que aún no la han abierto. Pero no lo aseguro 100% porque esto a lo mejor se puede venir para la temporada 4. Sobre todo por el tema del Megalodon y de que necesitaremos un poquito más de mar para luchar con tal bestia. Luego también vamos a tener un modo de juego que, veramos a ver cómo lo implementan, pero tengo mucho hype por esto porque es un 5 contra 5. Y también dicen que podremos avanzar, tener recompensas y muchas otras cosas más en este modo. O sea que puede venirse ya un PvP serio y en condiciones en Skull and Bone porque ya sabéis que es un poquito ambiguo ahora mismo el PvP. Y puede ser que tengamos, como yo dije en su día, que a mí me gustaría que hubiera una lista de partidas para pegarme con la gente únicamente. Así que eso puede estar muy guapo que metan esto del 5 contra 5. Así que, ok. Pero veremos a ver cómo lo implementan que eso en este tipo de juegos es muy importante. Y que sí que voy. Vamos a hablar de lo que, vamos, le ha flipado a mucha gente que ha sido el tema del dragón volador chino barra japonés, lo que sea, que han presentado en esta mini presentación. O sea, yo creía que este dragón iba a ir por el agua, pero no. Va a ir volando. Nos vamos a volver locos para darle a este bicho mientras va por el aire. O sea, es una santísima locura y la verdad es que estoy muy high por ver este puto monstruo marino. Dejadme por los comentarios vuestra opinión y si tenéis ganas de ya pegarle cañonazo a este monstruo. Porque la verdad es increíble. Está guapísimo. Y lo que sí no se sabe es que si meterán a lo mejor un dragón pequeño y luego un dragón más grande como han hecho con los últimos monstruos marinos. Pero yo creo que será un único monstruo marino porque por la información que han dado lleva milenios dormido. Así que puede ser que despierte y sea como el rival más tocho de la temporada y estaría muy guapo porque este dragón marino mola mucho. Así que es como os dije, en la temporada traíamos motanes un dragón y en la temporada 4 lo más seguro es que se venga por fin el Kraken. Así que chavales, esto es todo sobre lo que han presentado The School and Bone. La verdad es que tenía ganas de traeroslo ya y sobre todo recordaros que si queréis jugar con gente y no encontráis a nadie, abajo en los comentarios voy a intentar dejaros el link al Discord de la comunidad hispana de The School and Bone y ahí podréis encontrar a muchos jugadores que están diariamente dando leña. También tenéis muchas builds por ahí, tenéis muchas explicaciones, podéis preguntar por cualquier cosa ya que creo que vamos ya rozando las 800 personas en esa comunidad. Así que os recomiendo que vayáis ahí porque va a haber gente obviamente de habla hispana y que también os van a ayudar un montón a avanzar rápidamente en el juego y que no jodan mucho y que no sea tan monótono el juego. Aunque ahora mismo los juegos monótonos no están. Así que chavales, nos vemos en el próximo vídeo short o directito porque como sabéis esto ya está en la sopa de vuestra abuela. Adiós.